Por favor. Muchas gracias. Ahora sí, me gustaría saludarles. Bienvenido Máximo, bienvenido Germán, bienvenida Sandra, Ana Milena, Luz Mari, José Vicente, Alex, Franco, Berta, Lorena, Oscar, Oswald, Miriam, Berta, María, Marielta. Muchas gracias por la puntualidad y por reunirse en esta noche para poder conocer un poco más acerca de la tecnología de la cual les invitamos a formar parte. Muy bien, permítanme compartir pantalla para dar inicio a esta presentación. Estamos el día de hoy, lunes 17 de julio del 2023, desde Skyward Community para brindarles este webinar acerca de la tecnología USK. Skyward Community es un fondo de financiamiento socioeconómico y hoy nos permite brindarles a ustedes este webinar acerca de la tecnología UST. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Karina Ati. Yo soy socia de este fondo de financiamiento ecosocial desde abril del 2021. Permítanme un segundito sacar un perro por aquí. Ya, ya se lo fueron llevando. Muchas gracias. Vengo apoyando el fondo de financiamiento como presentadora y asesora comercial desde junio del mismo año y desde noviembre del 2022 vengo realizando esta hermosa labor de speaker en presentaciones de tecnología, que es justamente lo que hoy nos reúne en esta sala. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la tecnología UST, que es una tecnología que ya viene revolucionando e innovando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte. Y en primer lugar, pues me gustaría dar a conocer al creador de esta magnífica tecnología. Por tanto, les presento al ingeniero Anatoly Juninsky. El ingeniero Anatoly Juninsky es autor y diseñador general de la tecnología de hilos que lleva su nombre, la tecnología UST, director de dos proyectos en la ONU. Él es miembro de la Federación Cosmonáutica de Rusia. Él es autor de más de 200 inventos. Ha publicado más de 20 monografías y más de 200 artículos científicos de su autoría. Y además es una de las 100 personas más reconocidas en Rusia por su honorabilidad y su integridad. Él es presidente de la junta directiva y diseñador general del grupo de empresas Juninsky Stream Technologies, que llevan su nombre. ¿Qué es lo que el ingeniero Anatoly Juninsky ha desarrollado? Ha desarrollado esta hermosa tecnología que hoy vamos a conocer. Pero vamos a conocer un poco de su filosofía. ¿Por qué él ha desarrollado esta tecnología? Él nos dice, creemos que el sistema de transporte debe ser la solución a los problemas y no su fuente. Por eso, nuestra empresa, habiendo adoptado lo mejor de lo que se ha hecho antes que nosotros y aprendiendo de los errores de los demás, crea sistemas de transporte innovadores, ecológicos y seguros que también ahorran tiempo a la gente. Vamos a ver si cada una de estas características en realidad se ven aplicadas en la tecnología UST. En primer lugar, pues vamos a conocer los sistemas de transporte de segundo nivel. Si bien es cierto, la tecnología UST no es la innovación en sistemas de transporte de segundo nivel. Pues a lo largo de estas décadas hemos visto el monorail, hemos visto los trenes de levitación magnética, que solamente se encuentran tres implementados en el mundo. Uno en China, uno en Japón y uno en Alemania, perdón. Tenemos el sistema del teleférico, que es el más utilizado, pero tiene demasiadas limitaciones. Por tanto, no tiene una eficiencia. Si vamos al beneficio, costo realmente no nos brinda una eficiencia en cuanto a la movilidad. Tiene muchas limitaciones realmente. Tenemos el Autotren de México, que es una innovación en sistema de transporte que ellos lo están lanzando a inicios de este año. Y tenemos la tecnología UST. Y como ustedes pueden ver, pues cada uno de estos sistemas de transporte son de segundo nivel. Si bien es cierto, las vías que utiliza la tecnología UST se asemeja mucho al cable que utiliza el teleférico. En realidad, en fondo y en su esencia, la tecnología es sumamente diferente entre lo uno y lo otro. En cuanto al monorail, el tren de levitación magnética y el Autotren de México, pues podemos ver que las vías son de concreto y pues esto también implica un mayor gasto y consumo de material. Permítanme, por favor. Hay personas que me están escribiendo. Muchas gracias. Buenas noches, Máximo. Bienvenido. Un gusto saludarle. Máximo nos escribe desde Perú. Marieta nos dice micrófonos abiertos. En realidad, no escucho yobuya alrededor, pero muchas gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Actualmente estamos en la era de lo desechable. Lamentablemente, al paso de estas últimas décadas, es el conglomerado de las altas industrias quienes nos han llevado a esta necesidad, entre comillas, de generar muchos desechos tecnológicos, domésticos, incluso de lo que se utiliza a diario, todo tiene esta nueva forma de pensar de que las cosas son inservibles. Y, pues, si nosotros podemos recordar hace unos 50, 60 años atrás, las cosas realmente eran de larga vida. Lamentablemente, el hecho de que ahora todo sea visto desde un punto de vista desechable, pues, ha generado altos cúmulos de basura. En el continente europeo, el basurero de todos esos países, lamentablemente, termina siendo África. Y, pues, si nos ponemos a ver de país en país, pues, realmente ya hay un continente entero solamente de basura. Y no solamente esto, se está contaminando de una manera muy extrabruta los océanos. Ya hay un continente en los océanos que, del porte de un continente, está ya el cúmulo de basura que hemos generado y que los gobiernos, pues, lo botan a los mares. En este sentido, la tecnología USKY es sustentable. ¿Por qué es sustentable? Pues, porque, primero, vamos a analizar qué es la sustentabilidad. De acuerdo al diccionario de la lengua española, un desarrollo sustentable es hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Lo que significa que los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. Y, realmente, la tecnología USKY cumple con cada uno de estos, de estas características. Es una tecnología sustentable que viene respetando de una manera muy elevada todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Tenemos un problema muy grave con la movilidad actual que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Aquí ustedes pueden ver esta fotografía. Las personas que son del Ecuador, pues, a lo mejor la reconozcan. Este es un accidente que pasó aquí en Pichincha, en la vía Guayabamba. Resultaron 23 vehículos involucrados. Hubieron tres fallecidos hasta donde yo tengo conocimiento. Y, pues, como ustedes pueden ver, pues, genera, es catastrófico los resultados de los accidentes de tránsito. Y aquí a la derecha tenemos la fotografía del último gran accidente que pasó en la India, en donde ya los muertos superan los 250. Vemos que es un colapso total del sistema de transporte de público, de pasajeros al público. Realmente fue catastrófico este accidente. El principal problema en los accidentes de tránsito es que causan muertes en las vías. Alrededor de un millón y medio de personas mueren en las vías a causa de los accidentes de tránsito. Y adicionalmente, pues, acerca de 10.000 personas por año quedan lesionadas o discapacitadas por el mismo concepto. Estas cifras ya realmente a nosotros nos resultan alarmantes. Realmente nosotros necesitamos hacer un cambio. Si bien es cierto, los sistemas de transporte actuales quienes producen vehículos están preocupándose en un punto del ecosistema generando vehículos híbridos o eléctricos y haciendo que haya menos contaminación al aire. Realmente este cambio, este paso de vehículos de combustible fósil a vehículos eléctricos realmente no da solución al problema tan grave de los accidentes de tránsito. Entonces, la tecnología UST, USKY en 10 años salvará al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos mil millones de la discapacidad. Y aquí ya estamos hablando de una gran esperanza de vida en cuanto a lo que tiene que ver o está relacionado netamente con la movilidad. Ahora me gustaría preguntarles a las personas que se encuentran en el chat. Con un uno, respóndame por favor en el chat si es que usted apoyaría una tecnología que salve vidas y con un dos, si es que usted piensa que esto no es posible. Le voy leyendo en el chat, por favor. Y mientras ustedes me responden, pues también les voy a comentar que esta tecnología no solamente salva vidas humanas, sino que también salva vida de flora y de fauna. Muy bien, voy a irles leyendo, por favor. Tenemos muchos unos, Hugo, Berta, Marieta, Franco, Sandra, Lorena, Máximo, Alexis, Lu, muchas gracias. En realidad, yo apoyo también su respuesta. Es verdad, nosotros a través de esta tecnología estamos apoyando a salvar vidas y no solamente vida humana, sino también vida silvestre de flora y de fauna. Muy bien, vamos a continuar entonces. En cuanto al tiempo de vida útil, y aquí vamos a este tema de los desechos, ¿no? De esta nueva modalidad de que todo es desechable. Pues la vida útil del sistema de material rodante que genera o que desarrolla la tecnología USD tiene 25 años de vida útil para que haya cambios significativos en sus componentes. Sin embargo, aquí yo les he puesto una fotografía de cómo es aquí en el Ecuador el uso del sistema vehicular. Tenemos que un taxi convencional tiene 15 años de vida útil y tenemos los buses en el último, el articulado o el trollebus, en este caso, por ejemplo, hasta 25 años. Y realmente, lamentablemente para nosotros, los gobiernos no aplican sus leyes en sus propias, ¿cómo se puede decir? A sí mismos no aplican sus leyes. ¿Por qué? Por ejemplo, el sistema de trollebus aquí en la ciudad de Quito tiene más de 25 años de haber sido implementado y todavía siguen funcionando. Y ahora, a causa del tiempo que tiene ya de uso, viene generando mucha más contaminación de la que debería, porque el sistema eléctrico de los trollebuses ya no funciona. Entonces, como vamos viendo, realmente el transporte de uso a nivel urbano o rural tiene una vida útil establecida desde los gobiernos, pero realmente vemos que el sistema de transporte público, sobre todo, no cumple con estas normativas y vemos que, por ejemplo, aquí en Quito, la ecovía, el metro, generan mucha más contaminación que 10 vehículos juntos, porque emanan gases tóxicos realmente de humo negro y esto es demasiado perjudicial para nuestra salud. Muy bien, el tiempo de vida útil de una vía, por ejemplo. Tenemos vías asfaltadas y las vías asfaltadas requieren un mantenimiento o un reasfaltado entre mínimo seis meses y máximo ocho. Entonces, estamos hablando de un desembolso constante del gobierno para dar mantenimiento a estas vías. ¿Qué pasa con las vías que ha desarrollado la tecnología UST? Como ustedes pueden ver, las vías son de segundo nivel. Las vías no requieren un mantenimiento de tan poco tiempo, seis, ocho meses. Eso quiere decir que por lo menos en el año serían dos mantenimientos. En este caso, las vías tienen de 50 a 100 años de vida útil. Estamos hablando de que se implementan los proyectos específicos que ya se están implementando actualmente. Nuestros hijos y nuestros nietos van a llegar a ver las mismas estructuras aún en sus tiempos. Así que la tecnología UST desecha completamente esta ideología de lo desechable y nos brinda soluciones efectivas, eficaces y de largo tiempo. En cuanto a las vías, perdón, en cuanto al uso del suelo, para crear una vía se necesita abrir mínimo diez metros de ancho y bueno, de ahí pues para arriba puede depender de la cantidad de carriles que se quieran implementar en estas vías. Pero como ustedes pueden ver, digamos que esta vía tenga diez metros de ancho por todo el largo que tiene la vía, estamos matando prácticamente flora y fauna. La flora la eliminamos por completo en este espacio y la fauna pues queda en alto riesgo porque para que cruce de un lado al otro necesita cruzar la carretera. Y ahí es cuando los conductores terminan atropellando y muchas especies ya se han visto extintas por esta causa. El uso del suelo que tiene la tecnología UST como ustedes pueden ver aquí realmente es mínimo. La tecnología requiere apenas cien metros cuadrados de suelo por kilómetro de vía y ustedes pueden ver aquí que realmente el uso del suelo queda a disponibilidad sea del gobierno, sea de si es que es un complejo turístico, por ejemplo, sea del dueño de ese complejo turístico, realmente es altamente respetuoso con el medio ambiente. Tenemos el uso de materiales en la construcción y este es un punto que tiene muy a favor la tecnología UST. ¿Por qué? Porque la estructura, por ejemplo, como les mencionaba al inicio del monorail, del autotren de México o del tren de levitación magnética, realmente requiere mucho material. Este sistema de vías de segundo nivel son de concreto, llevan juntas y pues la vía es desde 80 hasta un metro de ancho, 80 centímetros a un metro de ancho. Esto pues ya encarece los costos ya en el servicio al público. Aquí podemos ver varias vías de la tecnología UST. Tenemos aquí una vía flexible, aquí una vía rígida y no sé si le avanzan a ver, aquí abajito está la vía semirrígida. Y pues como ustedes pueden ver, realmente el poco uso de material termina dando como resultado que los costos de su implementación de construcción sean realmente bajos. Entonces, un hilo rail, perdónenme un segundito, por favor. Ok, un hilo rail es cinco veces más uniforme que una vía. Ay, perdón. Ok. Es tres veces más fuerte porque soporta alto peso. Este sistema de transporte puede, estas vías pueden ser implementadas en cualquier tipo de terreno, es sismo resistente, puede ser implementado en terrenos con permafrost, desde el desierto hasta la jungla, desde el ártico, el polo norte hasta aquí al trópico y los desiertos. Realmente es un sistema de transporte que nos brinda una gran versatilidad y una gran solución a los requerimientos, sobre todo en lugares de difícil acceso. Muy bien, vamos a ver la vida útil de las ruedas ahora y de esto ya hemos hablado un poco en otras, en otros webinars de la tecnología y pues sabemos todos que las ruedas, las llantas normales de un vehículo a lo mínimo se tiene que cambiar en un año. Y esto pues termina siendo un desembolso constante del dueño del vehículo y más si hablamos de transporte público. El sistema de ruedas de los, de las vías ferroviarias también necesitan ser cambiado como mínimo cada cinco años y en este caso pues como ustedes pueden ver aquí nada más en este pequeño tramo están cinco ruedas del un lado, cinco ruedas del otro lado. Entonces tenemos que cambiar 10 ruedas solamente en este vagón. Entonces esto también genera un alto desembolso económico para cuando se requiere hacer estos mantenimientos. ¿Y cómo son los sistemas de rodamiento de la tecnología UST? Les presento aquí, ustedes pueden ver, estas son ruedas de acero que son a su vez también motores del sistema de transporte y generan un 99.8% de eficiencia. Esto es algo sumamente importante. Además tiene una suspensión independiente, no hay resbalones en el contacto, tiene una menor resistencia cuando rueda y el desgaste viene a ser simétrico. Realmente la vida útil de estas ruedas son de 25 años. Entonces estamos hablando de otro gran componente que genera una gran economía al momento de ser utilizado y de ser implementado este sistema de transporte. ¿Cuáles son las ventajas más significativas del sistema de transporte de paso elevado? Tenemos un gran componente que nos permite ver la tecnología UST. En primer lugar son la alta resistencia y la uniformidad de la vía. La facilidad en su fabricación no requiere como el concreto, por ejemplo, de grandes maquinarias, tanto para la apertura de las calles como para el asfaltado. Tenemos un bajo consumo de materiales y pues esto ya los he demostrado. Tiene una capacidad de operación a temperaturas extremas. La tecnología UST puede trabajar desde menos de 0 grados centígrados a más de 55 grados centígrados. Y también tiene un mínimo consumo de energía durante el viaje. Entonces, como podemos ver, hay ventajas sumamente significativas en el sistema de la tecnología UST. ¿Cómo es el uso de la energía? El motor rueda que ustedes ven aquí, que es el sistema de movilidad que utiliza cada uno de los vehículos, puede funcionar con cualquier tipo de combustible ecológico, gas natural, metano e hidrógeno. Además, puede utilizar una fuente de energía autónoma como baterías, condensadores o dispositivos de almacenamiento o de energía molecular. Esto, en el caso de que no hubiera la posibilidad del uso de energía eléctrica, pero estos son motores que a su vez que van rodando, también van generando energía. Muy bien. Es decir que la tecnología UST utiliza energías limpias. Y por esto es que es altamente ecoamigable. Entonces, ahora vamos a ver la eficiencia de la tecnología. Entonces, vemos aquí los gastos de capital, los gastos operativos, la contaminación medioambiental y la tasa de accidentes de tránsito. En los gastos de capital podemos ver que el primerito es el tren de suspensión magnética. Por eso es que solamente hay tres implementados alrededor del mundo. Tenemos también el monorail. Tenemos aquí el transporte por carretera y el transporte ferroviario y la tecnología UST. Y como ustedes ven, en los gastos de capital que tiene que ver con la implementación, pues realmente somos quien menos gastos de implementación genera. En los gastos operativos, pues también podemos ver aquí que el monorail sigue siendo, perdón, el tren de levitación magnética sigue siendo el que más gastos genera. Tenemos el monorail, tenemos el transporte ferroviario, el transporte por carretera y la tecnología USK y UST. En cuanto a la contaminación, Karina, te he roto el micrófono. Gracias, Karina. Muchas gracias. No sé hasta dónde me escucharon. Espero que me hayan escuchado hasta los gastos de operación. Entonces, continuamos con la contaminación medioambiental. Realmente, la contaminación que puede generar la tecnología UST es mucho menor que cualquier otro de los sistemas que ya hemos conocido. En la tasa de accidentes de tráfico, si bien es cierto, la tecnología nos brinda alta seguridad al ser de segundo nivel y al tener vías únicas, realmente nadie libra de que haya tal vez algún inconveniente por ahí. Así que en la tasa de accidentes de tráfico, pues tenemos también el índice más bajo, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, como ustedes ven, tenemos una alta eficiencia en esta tecnología de la cual les estamos invitando a formar parte. Muy bien. Continuamos entonces. El ingeniero Anatoly Yuninski nos dice. Los desarrollos de ingeniería de UST-INC son la base de la tecnología USKY. La tecnología USKY es la tecnología que trabaja para climas tropicales y los complejos de infraestructura UST-Transport. La tecnología UST-Transport es la que trabaja a menos de cero grados centígrados. Proporcionan características competitivas que incluso superan considerablemente a otros sistemas. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ustedes consideran, póngame un uno en el chat, si ustedes consideran que lo que el ingeniero Anatoly Yuninski nos declara aquí es verdad, y un dos, si es que ustedes consideran que esto no es cierto. Esta tecnología proporciona características competitivas que superan considerablemente a otros sistemas de transporte. Les voy leyendo, por favor. Un uno, si es que usted considera que es así, y un dos, si es que no. Muy bien, Germán, José, Hugo, Berta, Máximo, Oswald, Nilda, Ana, Germán, iPhone, Pepe. Muchas gracias, Marieta también nos está respondiendo. Corina, muchas gracias. Y en realidad es así. Estamos demostrando a través de todo este desarrollo tangible que realmente las soluciones que nos brinda la tecnología USD, USKY superan considerablemente a otros sistemas de transporte y por eso vienen a ser la mejor opción para generar una innovación y una mejora en todas las ciudades del mundo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar acerca de cómo es el enfoque con el que se trabaja en la empresa. La empresa USD desarrolla soluciones desde este enfoque. ¿Cuál es este enfoque? Que el transporte debe existir con la naturaleza y no estar en desacuerdo con ella. Debe complementarla, más no reemplazarla. Y esto es algo sumamente importante que se muestra claramente aquí en esta fotografía. Esta fotografía es del Ecoparque Tecnológico de Bielorrusia. Y ustedes pueden ver que aquí el espacio del suelo está siendo utilizado. En este caso se tienen sembrado plantas medicinales y también árboles frutales. Entonces aquí el espacio está siendo utilizado para generar, producir frutos y también hierbas medicinales. Y en las implementaciones que se hagan en otros lugares, pues será del uso libre de la persona que quede a cargo, cómo va a dar la utilidad al suelo que queda debajo del sistema de transporte y de las vías de segundo nivel. Muy bien, entonces, ¿cómo se ha venido desarrollando la tecnología USD, USD? Pues la tecnología a lo largo de estos ocho años de desarrollo tangible ha venido documentando el desarrollo, obteniendo certificaciones y obteniendo también el apoyo gubernamental de varios países y regiones. Vamos a hablar un poquito de Bielorrusia. En Bielorrusia tenemos esta edificación en la ciudad de Minsk. Es un edificio de nueve pisos, son 10.000 metros cuadrados de construcción. Este es uno de los centros de diseño de la tecnología. También tenemos aquí en Bielorrusia el centro de producción. Son 4.000 metros cuadrados de construcción en donde se hacen las pruebas, las mejoras continuas. Se trabaja con mano de obra altamente calificada y pues el trabajo de estas personas es lo que nos da como resultado. Lo que al final de cuentas estamos viendo ya que se puede dar uso. Además, aquí en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia, ya están implementadas cinco tipos de vías y actualmente se están implementando dos adicionales. Estas están diseñadas para soportar un peso de más de 50 toneladas. La estructura estará diseñada de manera que garantice la movilidad de los vehículos en su máxima velocidad, es decir, 150 kilómetros por hora. Estas vías tendrán una longitud de más de 900 metros. Así que como ustedes ven, continuamente se sigue trabajando. La innovación continúa y es así que la empresa ha desarrollado este sistema de transporte que se llama ULITE y este sistema de transporte que se llama el Unibus Ucarat. Este Unibus Ucarat ya se encuentra en este momento actual en Sharjah y va a ser probado en una de las vías de Sharjah. Es de este sistema que ustedes ven aquí detrás mí. Muy bien. Además, la empresa ya tiene el primer complejo para operación comercial. En este complejo se encuentra implementado el sistema de transporte del ULITE a 10 metros de altura con dos estaciones. Aquí estamos viendo una de ellas. Este sistema de transporte tendrá un recorrido de 80 kilómetros por hora. Este sistema de transporte está diseñado para carga de pasajeros y carga de mercancías, pero actualmente se lo está utilizando solamente para carga de mercancías hasta que se cumplan con todos los requerimientos y se pueda abrir al uso de pasajeros. Este sistema de transporte soporta seis personas. Este es el ULITE, el que les acabo de mostrar hace un momentito, soporta seis personas o 850 kilogramos de peso. Puede transportar hasta 10,000 pasajeros por día o hasta 1,000 toneladas por día. Entonces, como ustedes ven, este complejo se llama el Eco Parque Acuarela. Está allá en Bielorrusia y es abierto al público. Es un complejo para descanso y recreación. La vía es de 1,120 metros. Así que, como ustedes ven, pues este ya es el primer proyecto que se presenta al público y es netamente para temas turísticos. Como ustedes ven, pasa a los lagos. Estos lagos tienen peces. Y como estos sistemas de transporte del ULITE están diseñados netamente para todo lo que tiene que ver con sistemas de transporte de mercancías y también en el uso personal para áreas deportivas y recreativas como el kayak, como el golf, como la pesca deportiva. Y pues, en este caso, vemos aquí las lagunas de abajo. El sistema de transporte puede parar encima hasta que la gente pueda pescar. Entonces, esta es una innovación y es un gusto que ya esté el sistema, el proyecto ya con operación comercial. Muy bien. Entonces, voy a presentarles un cortito de video. Permítanme un segundito. En este corto video van ustedes a ver cómo funciona el Centro de Producción de Bieloguesa. Gracias. Gracias. Muy bien. Como ustedes acaban de ver, pues, en el Centro de Producción se trabaja con tecnología de punta. Es una tecnología que apenas la utilizan cinco países en el mundo. Mano de obra altamente calificada. Ustedes pudieron ver ahí que hay impresoras en 3D. Así que realmente, pues, es un orgullo, sinceramente, pertenecer a esta gran empresa de desarrollo tecnológico de quinta generación. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los Emiratos Árabes Unidos. Y en los Emiratos Árabes Unidos también se viene trabajando desde el 2018, se viene desarrollando todo lo que tiene que ver con la tecnología. Actualmente ya se están implementando, se están terminando de implementar cuatro vías. Pero vamos a ver un poquito en este corto video para que ustedes conozcan cómo se ve el ecoparque tecnológico de Sharjah. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Así se ve el ecoparque tecnológico en Sharjah. Es un gusto realmente pertenecer a una innovación de tal magnitud. Aquí en los Emiratos Árabes Unidos, la tecnología ya ha sido certificada. Y aquí vemos la primera certificación obtenida en 2021. Esta certificación tiene que ver con esta vía de 400 metros y el transporte, el unibus, el unicar tropical, perdón. El unicar tropical es el vehículo que está desarrollado para poder movilizar a las personas, incluso en climas de más de 55 grados. Como su nombre lo indica, pues está diseñado para que pueda ser utilizado en climas tropicales. También aquí estamos viendo la certificación obtenida de la vía número 4 en su primera instancia que fue certificada la primera etapa que son las estructuras. Y aquí estamos viendo igualmente al ingeniero Anatoly Yuninski junto a las personas de la empresa mostrando la certificación. Y algo sumamente interesante e importante en ambos casos es que los gobernantes de allí de Sharjah también han dado su reconocimiento a la fiabilidad de este sistema de transporte. Aquí, como les comenté, se están implementando cuatro vías. Una de ellas es de 2 kilómetros de 2,400 metros. Y esta vía que les estoy mostrando actualmente es de 2,000 metros, es decir, 2 kilómetros de longitud. Lo interesante de estas vías es que se las coloca en una sola puesta, que quiere decir que no hay costuras intermedias. No es que se la pone desde la estación al primer soporte y ahí se le suelda con la que va del primer soporte al segundo soporte. No, estas vías son colocadas en una sola puesta y pues esto hace que la vía tenga o genere menores vibraciones y esto también se ve como resultado de menos ruido. Estas vías permitirán organizar el transporte de carga y de pasajeros a velocidades de 150 kilómetros por hora y por el momento la construcción se ha completado. En esta vía de 2 kilómetros, de 2,000 metros, es donde se probará este sistema de transporte que está aquí atrás mío, que es el UCARAD, el Unibus UCARAD. Entonces, la etapa final de la instalación ya está lista y ya se ha comenzado pues ya con los últimos toques de todo lo que tiene que ver con la vía. Bien, aquí estamos viendo ahora las pruebas estáticas y esto es algo sumamente importante e interesante, ya que cada una de estas pruebas hacen un simulador del peso y del volumen de cada uno de los vehículos. ¿Qué tienen como característica fundamental? Es el hecho de que estas pruebas se realizan para ver la cantidad de peso que puede soportar la vía y pues es un gusto también poderles comentar que las pruebas han sido superadas muy bien y esto nos garantiza que la certificación va a ser obtenida de una manera muy ágil. Ustedes pueden ver aquí cómo se trabaja. Cada uno de estos módulos están a la distancia correspondiente a cada una de las ruedas del vehículo. Por tanto, el peso que se maneja viene a simular prácticamente con lo que tiene que ver con un vehículo real. Así se hacen las pruebas de estática de las vías y esto es también algo importante. Otra de las situaciones sumamente importantes que ha venido teniendo preocupación constante el ingeniero Anatoly Juninsky y la empresa en sí es en cuanto a documentar todo el desarrollo tecnológico. Y esto lo vemos reflejado en el registro de alrededor de 200 patentes en alrededor del mundo y sobre todo en los países que son potencia de desarrollo tecnológico a nivel mundial, como por ejemplo Rusia, Francia, Japón, China, Estados Unidos, por ejemplo. Y también la empresa viene obteniendo certificaciones, certificaciones en sistemas de gestión de calidad, certificaciones en sistemas de gestión medioambiental y certificaciones en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Y de esta forma, pues vemos plasmada en la realidad la visión del ingeniero Anatoly Juninsky de que el desarrollo tecnológico no tiene que pelearse con el aporte a la humanidad y con el ecosistema. Por el contrario, él considera que este desarrollo debe ser armonioso y pues lo demuestra en cada uno de los logros que él ha conseguido hasta ahora y de lo cual ya somos parte. ¿Quién desea la implementación de esta tecnología? Les comento que al final del 2021, en diciembre del 2021, el ingeniero Anatoly Juninsky en su informe anual de inicios del 2022 nos dio a conocer que ya se encuentran cuatro proyectos específicos firmados en diciembre del 2021 en las regiones de Asia, Euroasia y los Emiratos Árabes Unidos. Adicionalmente, en el transcurso de este año, bueno, del año anterior, se firmó también ya un acuerdo para un proyecto específico con El Salvador, que sería el primer proyecto a nivel de Latinoamérica. También se está haciendo negociaciones con otros países de Latinoamérica, pero no podríamos dar esta información hasta que sea oficial. Y en este año, en lo que va de este año, pues ya se ha publicado cuatro proyectos específicos en Sharja, que son más de 200 kilómetros de vías y este plan piloto de un proyecto específico en Leningrad. Entonces, sumando todo, estamos diciendo que ya estamos alrededor de 10 proyectos específicos en procesos de implementación. Así que cuando el primer proyecto específico salga a la luz y empiece a funcionar, esto va a ser un boom. Yo estoy segura que el resto del mundo se va a dar cuenta que esto no fue simplemente un proyecto futurista, sino que ya está en nuestro presente. Y cuando esto pase, la mayor cantidad de países van a querer implementar esta tecnología. Muy bien. ¿Cuál es la proyección de la empresa a corto, mediano y largo plazo? Pues la empresa quiere implementar o pretende implementar proyectos de transporte a nivel mundial, proyectos de transporte de carga de mercancías. Hay la facilidad incluso de transportar mercancías peligrosas. Tenemos complejos de transporte para pasajeros urbanos e interurbanos y complejos de transporte de alta velocidad. Este que es el Uniflash es el centro de la décimo quinta etapa de desarrollo. Si bien el sistema de transporte llamado Uniflash ya está desarrollado, lo que nos hace falta es una vía de 25 a 30 kilómetros de largo, en donde se pueda probar el sistema de transporte en su máxima velocidad, es decir, 500 kilómetros por hora y poder obtener de esta forma la certificación. Y con esto ya culminan las 15 etapas de desarrollo. Algo ya a futuro, hablando a futuro, pues el ingeniero Anatoly Yuninski también viene preocupándose de que esta innovación en sistemas de movilidad continúe, siga creciendo. Y cómo viene plasmando esta idea en la realidad, generando colaboraciones con instituciones educativas de universidades y de institutos tecnológicos superiores. Invitando a los estudiantes de ingeniería, de ciencia, de investigación, de diseño, a ser parte de esta tecnología, invitándoles a conocer el ecoparque tecnológico de Sharjah. Y aquí es como podemos ver que los estudiantes están visitando esta maqueta de la ciudad lineal y también aquí están tomándose una fotografía fuera de una de las estaciones allí en la ciudad de Sharjah. También les quiero dar a conocer, hace tiempo que no les recuerdo, que la empresa lanzó un concurso público internacional para quien desee hacer un posgrado. Si usted tiene un hijo, un hermano, un sobrino, un amigo, un pariente que ya está saliendo de la universidad y desea realizar un posgrado, puede aplicar a este concurso público internacional pidiéndole a su asesor el enlace o ingresando directamente en su cuenta, la personal va a encontrar el enlace donde están los requisitos y pues además de esto también hay la posibilidad de quien tenga el mejor programa de tesis de graduación, pues tiene la posibilidad de quedarse a trabajar también en la empresa. Y saliendo de un poco del ámbito educativo, pues a mí me gustaría hacerles reflexionar en este punto de que esto a nosotros también nos brinda la seguridad de que todo esto que les acabo de mostrar es real. ¿Qué empresa se tomaría el riesgo de llamar a un concurso público internacional si no tuviera instalaciones, si no tuviera el desarrollo tecnológico y si no tuviera la posibilidad de aceptar a estos estudiantes? Entonces todo esto también nos brinda a nosotros la seguridad de estar en el lugar correcto. ¿Qué son las 15 etapas de desarrollo? Pues el ingeniero Anatoly Juninski allá en el año 2014 planificó la proyección del desarrollo de toda esta tecnología en 15 etapas. Del 2014 acá han venido altos y bajos, ha tenido que saltar muchos problemas, muchas dificultades, como todo buen empresario, ha sabido solventar cada una de ellas y seguir adelante. Es un ejemplo de perseverancia y constancia el ingeniero Anatoly Juninski y pues ahora nos encontramos ya en la etapa final de este desarrollo tecnológico. Prácticamente cuando él inició este proyecto estaba en su mente solamente desarrollar cuatro tipos de vehículos y tres tipos de vías. Tenemos más de 14 tipos de vehículos, tenemos cinco tipos de vías, tenemos dos centros de producción y de certificación, perdón, dos centros de pruebas y certificación de la tecnología. Y pues realmente lo que el ingeniero ha logrado es mucho más allá de lo que él se había proyectado. Así que para ocho años de desarrollo tangible realmente los logros son muy grandes. Estamos ahora en la etapa número 15. Hicimos la transición a esta etapa número 15. Estamos en la etapa 15.1 en realidad para ser más certeros. En esta etapa consta de la construcción y la implementación de una vía de 25 a 30 kilómetros de largo en donde se pueda probar el uniflash y necesita una vía de tal dimensión por el tema de frenado y aceleración. Entonces el el prácticamente toda la etapa número 15 está destinada o está dirigida a esta implementación. Además, el pasamos a la etapa número 15, el 10 de mayo de este año y al 11 de mayo, es decir, al día seguido nada más, pues la empresa nos brinda la grata noticia de que ha pasado la auditoría anual. También cumpliendo todas las leyes de la república de Bielorrusia y pues ha alcanzado la autosuficiencia y esto es algo sumamente importante, no solamente que la empresa alcanzó la autosuficiencia, sino que también ha incrementado significativamente sus activos. Así que estamos viendo cómo al paso del tiempo se ha venido también generando las bases y los fundamentos para la empresa tan estable a la que estamos apoyando. Ahora me gustaría hacerles una reflexión. ¿Cuál es la importancia de la movilidad para el progreso de las naciones? Me gustaría que usted me responda en el chat con un 1 si es que usted piensa que el sistema de movilidad para el progreso de las naciones en el mundo es importante y con un 2 si es que usted considera que no es así. Entonces le voy leyendo por favor en el chat un 1 máximo nos dice muchas gracias máximo un 1 muy bien muchas gracias me están respondiendo muy rápido no avanza bien muy bien les agradezco Germán, Oswald, Luis, Berta, Hugo nos dicen que sí realmente es así. Los 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 desarrollos que hemos alcanzado como pueblos y como naciones están estrechamente ligados con el sistema de la movilidad, la movilidad es un eslabón importante en el progreso de las naciones y hemos pasado desde los las car las mulas hasta las los aeroplanos. Ahora en medio de toda esta transición y con todos los problemas que tiene el sistema de movilidad actual, si bien es cierto el aeroplano no tiene el mismo problema que el sistema de primer nivel de de movilidad en primer nivel, realmente el el aeroplano o el sistema de la aviación tiene un problema grave que es los altos costos para la transportación. Con todo lo que les acabo de mostrar ustedes que consideran la tecnología de 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 la reduciría drásticamente el costo de la movilidad tanto de mercancías como de pasajeros y esto genera también mucho más progreso porque si dejamos por ejemplo alguien que se dedique a importar o exportar mercadería sabe los costos que esto implica sea vía barco o sea vía aérea realmente son altos los costos y a esto se suman los tiempos y entonces pues el sistema de transporte de la tecnología USKY hace que estos dos componentes se reduzcan y nos brinda una solución realmente efectiva e integral muy bien yo quiero hacerles notar con esto que esta tecnología tiene muy mucho potencial entonces el ingeniero anatoly juninski nos dice que una vez confirmada la eficiencia de la tecnología UST en Bielorrusia estamos comenzando su aplicación comercial en una de las regiones más ricas y listas para ser transformadas cuáles son estas regiones oriente medio es decir los emiratos árabes unidos con los con el apoyo de los emiratos árabes unidos estamos creando un centro mundial para el desarrollo y promoción de nuestra tecnología innovadora y allí en los emiratos árabes unidos la tecnología se llama USKY test centro de demostración que es lo que les acabo de mostrar muy bien ahora me gustaría brindarles un poco de emociones de cómo es esta tecnología y la posibilidad que nos brinde skyward community de llegar a conocerla si bien es cierto no la tenemos implementada a nivel de latinoamérica aún ya han habido delegaciones de a nivel de latinoamérica han estado allí en charja el socio elmer herrera de colombia un socio de perú que se llama se me fue el nombre del del socio de perú y aquí vemos también la bandera de ecuador de argentina de perú porque somos varios los países de latinoamérica que estamos apoyando este desarrollo tecnológico aquí están nuestras de sponsor natalia ivanova y ana doros que son las dos mujeres todopoderosas que abrieron el mercado a nivel de latinoamérica a través de skyward community el merrera es un socio de de años en la tecnología y realmente pues él ha tenido la bendición de poder ir al ecoparque tecnológico de bielorrusia y también al de char y acá vemos en esta fotografía a nuestra sponsor natalia ivanova quien estuvo recién la semana anterior aquí en las instalaciones en fue hacer un recorrido por todas las instalaciones en bielorrusia pero las fotografías que les muestro aquí son de el edificio que les mostré de nueve pisos aquí están las oficinas de diseño de la tecnología y ella está aquí junto a su esposo y a su primo y también aquí junto a la esposa del ingeniero anatoly yuninsky nadeza cosareva que es la ceo de la empresa yuninsky stream technologies ella y ha sido entrevistada por dos ocasiones por la revista forbes gracias a que la empresa brinda una una solución a todo el tema de la movilidad y pues por esta causa ha sido ella entrevistada y ustedes pueden ver en la en el enlace de forbes las entrevistas que ella ha ofrecido y ya para ir terminando les invito a que ustedes puedan hacer su investigación respectiva con respecto a todo lo que les acabo de mostrar en las páginas oficiales lo más lógico es que si usted quiere saber por ejemplo digamos de tesla vaya y averigüe en internet o en la biblioteca acerca de lo que tesla escribió no es cierto usted no le va a ir a preguntar al al vecino albañil acerca de tesla no porque usted no sabe hasta qué punto ese vecino tiene conocimiento entonces yo les invito a que ustedes puedan ser parte de la investigación fidedigna en las páginas oficiales de la tecnología y de la vida del ingeniero anatoly yuninsky en yuninsky punto ingenier en donde van a encontrar toda su visión toda la misión de vida que él tiene es un un pensamiento realmente admirable una vida realmente admirable y y y y y Gracias. Mil disculpas, no sé qué pasó con él. Perdón, voy a continuar. La anfitrión inhabilitó la función. Denme un segundito, por favor. Algo pasó con mi internet, mil disculpas. Ok, no sé si me permite ahí, no me permite. Denme un segundito. No, lamentablemente no me permite, no sé qué pasó. Bueno, de esta manera, les pido mil disculpas. Quería pasarles un videíto e invitarles a ser parte de nuestras comunidades. Sin embargo, con esto ya estaríamos terminando la presentación porque lamentablemente no me permite, algo pasó con el Zoom, no me permite compartir pantalla. Pero, si tiene alguien alguna pregunta, pues con mucho gusto estoy a la orden. Y si no, pues con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Les invito a ser parte de las presentaciones acerca de este proyecto magnífico y los beneficios que nos ofrece. Estamos brindando información de lunes a sábado en el mismo horario de este webinar. Así que no duden en pedirle su enlace a la persona que les invitó a este webinar. Muchas gracias. Entonces, Germán tiene levantada la mano. A ver si es que me comenta si tiene alguna inquietud al respecto o solamente nos estaba saludando. Puede abrir micrófono, no hay problema. Hola, Cari, buenas noches. ¿Cómo le va, Germán? Buenas noches. Buenas noches con todos. Solo tenía una inquietud. No ha habido oposición de los demás medios de transporte hacia el ingeniero. Porque en vista de que a lo mejor ellos se ven como afectados, en vista de que se va a crear ese transporte de última tecnología. No le entendí bien la pregunta. Discúlpeme, Germán. Por favor, repita. Y es que no ha habido oposición del otro tipo de transporte, como puede ser terrestre, marítimo, aéreo, en vista de que va a haber un transporte de última tecnología de parte del ingeniero. Claro que sí. Desde el inicio del desarrollo tangible de la tecnología, el ingeniero ha venido teniendo mucha resistencia. Y obviamente, principal fuente de oposición son las corporaciones petrolíferas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del petróleo, la explotación y la transformación del petróleo. Todos ellos tienen una oposición directa a sistemas tan innovadores como este. Ellos mismos han generado, por ejemplo, la información falsa que circula por internet, justamente viene pagada de parte de ellos. Entonces, sí, incluso le han declarado loco al ingeniero Anatoly Juninsky. Pero, sin embargo, él ha tenido mucha seguridad de su desarrollo tecnológico, ha tenido mucha seguridad de todo el conocimiento que él ha adquirido y que lo ha implementado, y ha seguido adelante, pese a las controversias y a la contraposición de muchas corporaciones. Listo, Karine. Muchas gracias. Con gusto, Germán. Bueno, listo, entonces. No sé si alguien más tiene alguna preguntita. Estamos a la orden. Y si no, pues, les invito a ya despedirnos. Les agradezco mucho por estar aquí acompañándonos y que tengan una semana sumamente bendecida y productiva en cada una de sus áreas. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Luis Edgar está saludando a los presentes. Máximo, los videos de preparación de capacitación, dice. No entiendo, Máximo. Por interno, por favor, Loguito, me pregunta ya. Loren dice, ah, pase al grupo, dice Patiño. Si se escucha, te escuchamos y te vemos, dice Carlos. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Hay un video abierto, nos dice Oswald. Bien, bien. No hay más preguntas. Entonces, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo lunes ya en agosto con el próximo webinar de tecnología Dios mediante y el próximo lunes con la presentación acerca de el proyecto y los beneficios que nos entrega. Muchas gracias. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.